Wilmer Guzmán Siempre que te veo mi reina siento un alivio mi amor Cuando no te veo la espera me da desesperación Si logro verte mi vida se alivia cualquier dolor Yo digo que esto es amor, lo que yo siento por dentro Dime que si por favor vas a sentirme más contento Yo digo que si es amor, esto que siento por dentro Dime que si por favor vas a sentirme más contento Vas a sentirme más contento Dime que si por favor, dime que si por favor vas a sentirme más contento Alfredo Cabadilla y Berta Castellón Como los quiere Víctor Y en los potrillos, en el ballestero Y con aprecio para Juan Carlos García y Nathalie Galindo Dios los bendiga Para un gran amigo, Jesús Durango en Arauca Que grande es mi sentimiento, sé que estoy enamorado Yo me quedo sin aliento cuando pasas por mi lado Con nadie yo había sentido Con nadie yo había sentido Que te entraña esa sensación Y los que ya la han vivido Me dicen que esto es amor Yo digo que si es amor Lo que yo siento por dentro Dime que si por favor Vas a sentirme más contento Vas a sentirme más contento Yo digo que esto es amor Lo que yo siento por dentro Dime que si por favor Vas a sentirme más contento Vas a sentirme más contento Dime que si por favor Dime que si por favor Vas a sentirme más contento Pero dime que si mi amor Dime que si por favor Dame un besito Aquí mi amor Dime que si, que si, que si Dime que si, que si mi amor Dame un besito Ay por favor Dime que si, que si, que si Dime que si, que si mi amor Quiero un beso Ven que si, que si Gracias por ver el video.